Piñera en riesgo de destitución por los papeles de Pandora. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, no podrá salir del país hasta que el Senado resuelva. En una sesión extraordinaria monográfica de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en la madrugada de este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un proyecto minero. Cuando le quedan cuatro meses de mandato, Piñera no queda suspendido de sus funciones, pero sí inhabilitado para salir del país hasta que el Senado declare si es o no culpable de la acusación. Una votación en la Cámara Alta que se producirá apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales de su historia reciente. En caso de ser declarado culpable, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años. Los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas. Sebastián Piñera aseguró que dejó los negocios antes de ser presidente. Hace ya más de doce años y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Este juicio político es paralelo a una investigación en la Fiscalía por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.